¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Tenemos un nuevo video ahora con las listas de las marcas automotrices más preferidas y con más ventas de vehículos livianos. Pero antes de conocer a dichas marcas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos. En el segmento de vehículos livianos, la quinta marca con más inmatriculaciones, en lo que va del 2021 ha sido Nissan, con 8.030 modelos. En cuarto lugar tenemos a Chevrolet con 10.847 unidades vendidas. En tercer lugar tenemos a Kia que logró inmatricular 11.098 unidades. En segundo lugar encontramos a Hyundai con 14.729 modelos vendidos y el primer lugar es para Toyota con 27.762 unidades inmatriculadas. Este listado es del acumulado del segmento. Pero ¿cómo fue el comportamiento del mercado en cada una de las clases en el segmento de livianos? ¿Qué marcas lideraron en cada una de esas clases? Veámoslo. Desde hace un par de temporadas, la clase de vehículo liviano favorita por los peruanos ha sido la de SUV. Un total de 56.786 unidades se inmatricularon, lo que equivale a un 40% del total del segmento. En esta clase tenemos en el quinto lugar a la marca china DFSK con 3.097 unidades vendidas. Cuarto es Chevrolet con 3.141 modelos inmatriculados. En tercer lugar está Volkswagen con 3.177 SUV inmatriculados. Segundo es Hyundai con 4.302 modelos vendidos. Y primero es Toyota con 6.305 modelos inmatriculados. La segunda clase de vehículo liviano con más ventas fue la de automóviles. Un total de 41.543 unidades se vendieron en lo que va del año. En esta clase el puesto número 5 es para Chevrolet con 3.120 unidades vendidas. El puesto número 4 es para Nissan con 3.544 unidades inmatriculadas. El tercer puesto es para Kia con 7.688 automóviles vendidos. El segundo lugar es para Hyundai con 8.297 unidades inmatriculadas. Y el primer lugar nuevamente es para Toyota con 9.760 modelos vendidos en esta clase. En la clase de pickups y furgonetas se inmatriculó un total de 26.820 unidades. Para destacar que esta clase fue la segunda que más creció en cuanto a ventas respecto al mismo periodo del 2020. El top 5 aquí va de la siguiente manera. Puesto número 5 para Nissan con 1.690 unidades. Puesto número 4 para Hyundai con 1.692 inmatriculaciones. El puesto número 3 es para Mitsubishi con 1.842 ventas. El puesto número 2 es para Jack con 2.115 unidades inmatriculadas. Y el líder por amplio margen en esta clase es Toyota con 9.766 pickups inmatriculadas. Cerramos los listados de las marcas favoritas con la de camionetas. ¿Cuáles crees que fueron las marcas que ocuparon el top 5? Vamos a verlo. Puesto número 5 para Suzuki con 1.184 inmatriculaciones. Puesto número 4 para DFSK con 1.424 unidades vendidas. Puesto número 3 para Toyota con 1.931 ventas. El puesto número 2 es para Chang'an con 3.423 unidades inmatriculadas. Y el puesto número 1 es para Chevrolet con 3.464 camionetas vendidas. Bien amigos, hemos llegado al final de este video con las listas de marcas favoritas en base a las cifras de ventas a noviembre de la asociación automotriz del Perú. Ahora cuéntanos tú en los comentarios qué clase de vehículo es tu favorito, cuál es tu marca de ensueño. Te leeremos. Me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta luego amigos.